Me contaron que la vieron hoy llorando Que le estás haciendo daño Te lo digo de hombre a hombre No te atrevas a levantarle la mano Porque voy a defenderla hasta que muera Eso ha sido para mí la vida entera Te aconsejo que la trates con cuidado Te lo digo por las buenas Que no sepa que has querido maltratarla O hablaré de otra manera Ven cuidado deja ya de ser cobarde Sigue siendo para mí tan importante Cuídala que es muy buena y se merece que la quieran Y aunque yo ya la perdí no me interesa Por salvarla estoy dispuesto a lo que sea Cuídala Y dale más de lo que yo le he dado a ella No cometas el error de andar con vueltas Que no es una mujer para perderla Me contaron que la vieron hoy llorando Que le estás haciendo daño Te lo digo de hombre a hombre Te lo digo de hombre a hombre No te atrevas a levantarle la mano Porque voy a defenderla hasta que muera Eso ha sido para mí la vida entera Te aconsejo que la trates con cuidado Te lo digo por las buenas Que no sepa que has querido maltratarla O hablaré de otra manera Ten cuidado deja ya de ser cobarde Sigue siendo para mí tan importante Cuídala Que es muy buena y se merece que la quieran Y aunque yo ya la perdí no me interesa Por salvarla estoy dispuesto a lo que sea Cuídala Y dale más de lo que yo le he dado a ella Cuídala No cometas el error de andar con vueltas Que no es una mujer para perderla Cuídala Cuídala Granada Quien 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 Quien